¿Qué tal amigos? Nos encontramos con Jonsi Neto, anteriormente ex piloto MotoGP 250, hizo varios podios al principio de los años 2000, 2002, 2003. Sí, 2001, 2002, 2003. La verdad es que han sido un montón de años en las motos. Y bueno, lo primero, encantado de estar aquí en Ecuador, es mi primera vez, acabo de aterrizar ahora mismo y nada, deseando conocer el sitio y pasarlo bien unos días aquí. Y ahora, tocando en las mejores discotecas del mundo, vienes aquí a Ecuador a ver tu show el día de mañana en Nativa Ambu, cuéntame sobre esta fusión del deporte al mundo de la música. Bueno, era mi pasión desde chiquitito y cuando tuve que retirarme por un accidente decidí hacer lo que más me gustaba, que era la música. Yo me he criado prácticamente en Ibiza, entonces pues eso ha ayudado mucho y igual que digo yo que para el cine está Hollywood, para la música electrónica está Ibiza. Entonces, al criarme ahí lo tenía más fácil y bueno, cuando no tengo carreras intento viajar por otros países que me gusta conocer. Entonces, estabas en la ciudad entre lo que es la música, el show y sobre todo que tu familia, que viene lo que es bastante, son seguidores del deporte tuerca, por lo de tu tío Ángel Nieto, que fue uno de los mejores. Sí, para mí fue el mejor de la historia, que ganó 13 mundiales, desgraciadamente falleció hace unos años y eso fue lo que me hizo volver a las motos con un poquito de esa nostalgia de haberle perdido. Pero bueno, sigo con mis motos, con mi música, que son mis dos pasiones. Y ahora en lo que respecta al mundo del DJ y estar tocando en las mejores discotecas del mundo, en Europa, en América, recientemente ¿de dónde vienes tocando? ¿De qué países vienes? Bueno, sobre todo Ibiza, Ibiza es donde más hacemos y Madrid, que es la ciudad donde yo suelo vivir. Ahora tenemos dentro de poco que ir a Santo Domingo, estamos para volver a Nueva York, hace poco saqué un disco, o sea que aquí no paramos nunca. Invita a todos los amigos en redes sociales y todo eso. Sí, que vamos a estar en Nativa Bambú mañana, el sábado noche y con muchas ganas, han preparado todo con muchísima ilusión, así que yo vengo con más ilusión todavía. Sí, muchas gracias.